Soy, soy este Vamos al sol, vale Si, si, al sol, si, al sol, si A ver si vas a pillar, que eres tu muy malo Que si, que eres malo Uf, mierda, que más alto Lul, pues coge una armadura Nice Aquí hay un señor TNT Aquí hay un señor TNT Que no mola Olocho, le están cayendo rayos Madre mía, ya viene un Ya viene un tonto, tío No cojo espada Es que es tonto, tío Hola, tío No me cojas espada, puta Gorda ¿En serio? ¿Está todo el mundo allí con una espada? Wow Oh my fucking god ¿En serio? Pues yo tengo aquí un chavalín Que tiene espada Oye, te mueres y me ha posibilizado flechas Please ¿Qué hace, tío? Que no estoy ahí Imagina Qué mames Si me da igual Mira Retrasado Gordo Y le va otro, tío Cuidado Que a lo mejor mueres, ¿sabes? Olocho, alguien ha muerto Si ha muerto el otro ¡Oh, hombre, Dani! ¿Qué pasa? Me encanta ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡La piña! ¡La piña! ¡Que tengo poca vida! Retrasado Tío El tío ese se ha muerto ¿Cómo se ha muerto? Mándanos puntos a mí Retrasado No va a nadie Tío Puta rapiña que me acabas de hacer, tío Y cojo yo, tío Es que ¡Qué guarro! ¡Qué, gordo! ¿Qué me dice? Mira lo que tenga Sí, retrasado mental Vea un pavo Vamos a poner Va a ser ¡Oh, no! No tiene nada el tío, ¿eh? ¿Dónde estás? Yo qué sé, ¿sabes? Le pregunto dónde está Chaval Que te destruyo, chaval Estoy más adelante, pringao Hay un tío izquierda Me pido la kill No tiene nada Hacker ¿Estás luchando con alguien? No ¿Ha intentado subir una valla? Es tontería mía Hola, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vete, vete, vete Puto negro ¿Dónde vas tú, eso mierda? Lo matan, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué intentas tú, gordo? ¿Qué intentas tú, gordo? Ya ves Se ha llevado un flechazo Que lo flipa Estoy... Estoy stiff, tío Guara, soy gordo ¿Qué haces, tío? Veo allí dos, tío Soy un Stevie, ¿no? Tío, no puedes escribir así, pringao Ahora, tío Y esa... Esa hostia Quejada, ¿no? Springhacks Tío, he grabado un dono Lo subo en oculto Después de lo paso De un tío Andando por el agua En plan Fucking yolo Fucking yolo Fucking yolo ¿Qué rapiña que dices? ¿Qué rapiña? No sé de qué me hablas Yo no Que rapiña No sé de qué me hablas Tiene trail ¿Qué dices? Confirmamos que no ¿Qué están llamando aquí? ¿Qué están llamando aquí? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Me miras estas? ¿Y dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Han dicho ¿Dónde estás? Es que no te he escuchado A la primera En el aeropuerto Brrrr, sidosos Anda, ¿en serio? No me jodas Qué bonito es el cielo, tío El sol, la luna, no quiero morir, no quiero morir No quiero morir por el puto tío Hola, qué guapa se ve la capa así, ¿no? Cuando vas en un barco Es en plan, nike, 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 nike Tengo capa nike, nike, nike ¿Cómo van? ¿Full qué? ¿Full mierda, no? Va, tío, pero si han ganado 13 Y algo de... y cosas así No, pues estamos en algo que no pillo, tío Me pon... ¿Qué? ¿Qué pasa? Me ha puesto yo en mi canal de YouTube A que no pillo Me ha puesto el canal A que no pillo ¡Vamos, máquina! Venga, máquina, ¿dónde vas tú? ¡Venga, máquina! ¡Hala al otro! ¡Venga! GG Team de 3 Y estoy grabando ¡Nice! Me debes tu canal No, no quedamos en eso Venga, tío Venga, sí, claro, venga Claro, claro Eso no es una apuesta, tío Venga, venga, tío ¿Cómo van los otros? ¡Oh! ¿Es verdad? ¡Hala! Para revidio Ah, está en la playa Confirmado que me lo cargo Antes de que tal ¿Dónde está? Como se va hacker Me parto ¡iro! ¡Multas de rompí! ¡Uno! ¡Multas de rompí!